Bienvenido de nuevo a una nueva edición del videoblog Afán por Saber 7 días. Esta semana he publicado en el blog una nueva etapa dentro de la sección especial que dedicamos al viaje más largo. Es decir, el viaje que realizaron nuestros antepasados Homo Sapiens cuando salieron de África y se expandieron por el resto del planeta. En esta ocasión analizamos la llegada al continente de Sahul, antiguo continente formado por lo que hoy en día es Australia, Nueva Guinea, Tasmania y otras pequeñas islas del Pacífico. Y lo que analizo es en primer lugar cuáles son las posibles rutas de entrada en el continente y también cuándo se produjo esa entrada en el continente. Cuáles son las pruebas que tenemos acerca de la primera llegada de nuestros antepasados al continente de Sahul. Como veis estoy tratando de construir un cuadro global acerca de la migración de Homo Sapiens y vamos poquito a poco. esta página Sahul va a estar en continuo cambio e iré añadiendo más detalles con entradas específicas acerca de los nuevos descubrimientos, los yacimientos arqueológicos que están siendo reanalizados utilizando técnicas por ejemplo de datación más modernas y más fiables y que nos va a permitir tener como digo una imagen amplia de cuál fue el momento en el que los primeros Homo llegaron a este continente. En fin espero que os interese y ya sabéis como siempre cualquier duda aclaración o cualquier crítica son siempre bienvenidas así que lo podemos lo podéis hacer en los comentarios en el blog o por redes sociales como mejor os parezca. Bueno el artículo científico que quería comentaros aparece publicado esta semana en la revista American Journal of Physical Anthropology por un grupo de investigadores del CENIE en Burgos. Lo que hacen estos científicos es analizar un tema que ha sido controvertido y que ha generado mucho interés en la comunidad científica y que es el estudio del coste energético del bipedismo de la marcha bípeda erguida de los homininos. Para ello se estudian las proporciones corporales en concreto la anchura de la cadera, el largo, la longitud del fémur y la masa corporal y estas proporciones se ponen en relación con el gasto energético para extraer un patrón de eficiencia. Lo que hacen en este trabajo es analizar ese patrón de eficiencia en 46 Homo sapiens modernos 46 personas de ambos sexos y se pone en relación esos resultados con los datos que conocemos de los homininos extintos. Hasta ahora se pensaba que la progresiva gracilización, la progresiva estilización en el esqueleto de nuestros antepasados conllevaba una mayor eficiencia energética. Es decir, las caderas de Homo sapiens son mucho más estrechas que las caderas, por ejemplo, de Australopithecus africanusiafarensis o Homo ergaster. Por lo tanto, la progresiva reducción del esqueleto parecía tener relación con una mayor eficiencia, un menor consumo energético en la marcha erguida. Sin embargo, los datos de este estudio vienen a arrojar una conclusión diferente. Por ejemplo, se ha visto que una cadera más ancha, pese a que los abductores tienen que trabajar más para evitar el bamboleo, tiene un coste energético menor que el que presentan, por ejemplo, Homo sapiens modernos actuales. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que la evolución ha ido llevando consigo una mayor eficiencia en el andar erguido y tenemos que buscar una explicación diferente para esto. Por ejemplo, somos conscientes de que a lo largo de la evolución, el tamaño del esqueleto y el tamaño del cerebro, así como la masa corporal, han ido creciendo progresivamente. Sin embargo, como digo, se pensaba que ese mayor crecimiento del cerebro, por ejemplo, y la masa corporal, que conlleva un mayor gasto energético, se veía compensado por una mayor eficiencia en el caminar erguido. Y vemos que ahora eso no es exactamente así. Además, se da la paradoja de que los neandertales tenían un esqueleto mucho más robusto que Homo sapiens, eran más bajos, de complexión más fuerte, un cerebro incluso de un tamaño mayor que el volumen medio de Homo sapiens modernos, y sin embargo, su eficiencia en la marcha erguida, en la bipedia, era mayor que la que presentan Homo sapiens modernos. En definitiva, como digo, un estudio muy interesante, muy completo, tenéis el acceso al artículo en el blog, y que va a traer cola, porque ya digo que este tipo de consideraciones están empezando a cambiar con mejores datos, y así tendrá que ser en el futuro, hacer este mismo trabajo con mayores muestras de homininos extintos. En definitiva, le seguiremos la pista, y cualquier comentario que tengáis o dudas, trataré de resolverla en el blog. Bien, y en la recomendación del libro de esta semana, quería traeros el viaje que hizo Alfred Russell Wallace al archipiélago malayo. Esta es una edición en inglés, aunque la encontraréis en español en cualquier librería. Todos conocemos, quien más, quien menos, todos conocemos el viaje que hizo Charles Darwin a bordo del Beagle, y que le sirvió de base para desarrollar más tarde la teoría de la evolución por selección natural. Sin embargo, también sabemos que Alfred Russell Wallace hizo aportaciones muy importantes a esta teoría, de hecho, publicaron sus conclusiones al mismo tiempo, ante la Royal Society, pero quizá no es tan conocido que Alfred Russell Wallace también hizo un viaje de iniciación, como podríamos llamarlo, por el archipiélago malayo, Singapur, Nueva Guinea, todas estas islas, y realizó un trabajo fantástico. Un trabajo fantástico, tanto es así, que este libro se ha convertido en un clásico de los libros de viajes, en el que narra no sólo la fuerza de los volcanes, la vida de la gente, es decir, también hace un trabajo de antropología muy importante, y, por supuesto, encontramos una descripción detallada de animales y especies de plantas que lo convierten en un libro fundamental para comprender los ecosistemas de esta zona. Tanto es así, que narra lo que ha venido a llamarse después la línea de Wallace, es decir, la separación que habría entre la fauna y flora más parecida al continente asiático y la fauna y flora más parecida a la región australiana. Esa línea de Wallace hoy se contempla como una división motivada por la insularidad, por la división en el mar, que hace complicado el trasvase de especies de una zona a otra, y se puede ver claramente. También, por supuesto, vemos sus primeras pinceladas acerca de la teoría, de cómo él veía la teoría de la evolución de las especies. En definitiva, es un libro tremendamente interesante, repleto de anécdotas, que son todas ellas, muchas de ellas son válidas hoy en día para aquel que quiera visitar esta región, así que no puedo más que recomendarlo, que seguro que lo vaya a disfrutar. Bueno, eso es todo por esta semana, espero que os haya parecido interesante. Como siempre, os ruego que lo divulguéis, lo compartáis por redes sociales y que me hagáis cualquier comentario, quejas, sugerencias acerca del contenido o de lo que trato o cualquier cosa que queráis que profundice más para hacerlo en próximas ediciones. En definitiva, os espero en el blog y nos veremos en la próxima ocasión.